¿Hola? Hola, Agu, ¿se cortó? Ah, otra vez, estabas esperando. No, ahora... La señal anda muy mal, abuela. ¿Eh? La señal anda re mal. Y me da, me da, te llamo porque me da cosa. ¿Llegó el chico? Sí, ya llegó también. Bueno, el código se lo preguntaste, ¿no? El código me olvidé de preguntarle. Él se presentó como... Ah, listo, listo entonces, perfecto. Agu, escuchame, los billetes chiquitos también le pusiste, ¿no? Sí, ahí todo fue en la bolsita de nylon. Perfecto, Agu, escuchame, a ver. Pa. Sí, pa. Ah, bueno. ¿Abuela? Sí. Está diciendo mi papá que... Si querés le hacen el trámite ahora de los pesos. ¿Vos tenés muchos pesos? No sé, ahora los cuento. Bueno, hace una cosita, porque papá me está diciendo que lo que van a cambiarle es solo el de 100. Es la serie de todos los billetes. Contá todo lo que tenés en pesos, que yo te espero en el teléfono mientras papá espera que lleguen los dólares. Este, pero, ¿vos estás enchufado en el teléfono? Sí, sí, no te corto, vos cortá tranquila.